Ok, hola como están Causitas, les habla Fajardo, les voy a estar aquí y les traigo una nueva noticia del juego Naruto Ok, como todos saben, va a salir un nuevo juego de Naruto, se va a llamar Naruto Chipuren Ultimate Ninja Store Revolution Ok, va a salir el año 2014, no hay fecha exacta y va a salir solamente para la Xbox 360 y para la Playstation 3 No va a salir para la Xbox One ni la Playstation 4, no dice nada aquí, ok Bueno, pues si no lo sabían, ahora ya lo saben, pues no, el siguiente año va a salir un nuevo juego de Naruto Ok, pero lo que yo vine a decirles es de que va a salir un personaje bien raro, un nuevo personaje bien raro, de verdad, muy raro Ok, la revista japonesa Jump ha confirmado que me echa Naruto una versión robótica del popular Ninja de Konoha Formará parte del plantel de luchadores del nuevo Naruto Chipuren Ultimate Ninja Store Revolution Que se estrenará en Xbox 360 y Playstation 3 en 2014 Este nuevo personaje que será presentado este mismo fin de semana durante la feria Jump Festa Que tendrá lugar en Japón, contará con 3 transformaciones diferentes La normal, una con varias colas del Kyuubi Y la definitiva, que hará uso de todo el poder del 9 colas Como adelantamos hace un tiempo, este nuevo juego de lucha contará con hasta 100 personajes distintos Incluyendo una serie de nuevos luchadores creados expresamente por el autor de Naruto Masashi Kishimoto Ok, cositas ¿Qué es lo que opinan ustedes? Este nuevo personaje de Naruto Ok, ya lo saben, para el siguiente año va a salir un nuevo juego de Naruto Y bueno, ¿qué es lo que opinan de este nuevo personaje? Naruto en forma de robot ¿Qué es lo que opinan ustedes? Yo no sé, pero yo lo veo algo tonto No sé, la verdad es... Yo lo veo tonto, no sé para ustedes, ¿no? Pero si ustedes creen que está bueno, está chévere, ok, este yo les respeto, ¿no? Pero yo lo veo algo tonto ¿Qué hace un robot en la época de los ninjas? Esa es mi pregunta ¿Qué hace un robot? Ok, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Así que, ¿qué es lo que opinan ustedes? ¿Les gusta este nuevo personaje? ¿O creen que es algo tonto? Así que házmelo saber en los comentarios Así que ya lo saben, marque su me gusta, favorito, comparta, comente Sígueme en el Facebook, en el Twitter Si eres nuevo, suscríbete Y nos veremos hasta mañana Cuídense, bye bye, chao, chao, chao Chao